Y continuamos en la llave de los secretos con un tema maravilloso acerca de huacas y entierros con nuestro super especialista en el tema de Ibigranda. Tenemos una pregunta, pero antes yo quiero saludar a toda esa gente bonita del norte que se contacta a esta hora con nosotros, que se conecta en redes, al televisor, por nuestra fanpage y nos escribe y nos saluda esta persona, nos escribe precisamente del municipio de Sopetrán, de Copacabana, de Bello, de Girardota, Santa Fe de Antioquia, que rico, el calorcito sabroso, ojalá nos contagien para estos días de frío. Saludo para todos ellos. Muy bien, ¿cuál es la pregunta de este televidente, Evelyn? Creo que sí. Nos saluda Jesús Uribe. ¿Las huacas tienen alguna característica física del lugar para saber que existen? Bueno, bueno sí, posiblemente sí, claro. Generalmente cuando vamos a hacer un hallazgo, por decir algo vamos a ubicar un lugar como estos en cierto modo, es una de las preguntas que tenemos que hacernos, ¿qué es? Es una huaca o es un entierro, porque obviamente de acuerdo a la situación que se presente hay un proceder, o sea que ya es, entre comillas, algo diferente, ¿cierto? Muy bien. Bueno, las huacas en cierto modo, recuerde como les dije ahorita, son elementos que le pertenecieron a indios. Las huacas en cierto modo son un poco más difíciles de trabajar o de extraer, porque obviamente son energías que son muy exigentes, que por decir algo analizan mucho, observan mucho y bueno, tiene que ser un muy buen merecedor precisamente para que una huaca sea entregada a una persona como tal. Es cierto que se han encontrado muchísimas, es cierto esto, huacas relativamente pequeñas, relativamente pues humildes, pero tenga la plena seguridad que lo que a usted le regalen de la tierra es más que suficiente para que usted viva muy bien por mucho tiempo. Muy bien, David. En algún momento yo tuve la oportunidad de estar contigo en una finca, precisamente con alguien que nos sirvió de Canal y de Medium para intentar contactar un ser que cuidaba algo. Sí. Y me quedó muy metida en la mente el término ofrenda. Ah, ok. ¿Qué es una ofrenda? ¿Quién lo pide? ¿Para qué se pide? ¿Qué se logra cuando se entrega? ¿Quién lo debe entregar? Ok, bueno, esa es una muy buena pregunta. Ojo con esto, a lo que vamos a responder. Por ejemplo, digamos, usted que está viendo este programa hoy, este programa va a ir a YouTube, a mi canal, ok, lo va a buscar como David Granda, como la llave de los secretos, allí le va a quedar. Y es muy importante el ofrendar. Cuando yo recomiendo ofrendar es porque obviamente ya sé si es una huaca o si es un entierro porque hay un proceder diferente. Entonces, por ejemplo, vamos a coger tres velas de azufre, ok. ¿Por qué de azufre? Porque el azufre permite limpiar energéticamente el espacio. Hay entidades donde tú vas a hacer un trabajo y lo primero que te dicen es limpia este espacio porque está muy sucio, porque han ido personas malintencionadas a hacer cosas, a buscar de una manera, violentando cosas, haciendo incluso hasta brujería, magia negra, correcto. Entonces, a veces hay entidades que le dicen lo primero que deben hacer es limpiar. Efectivamente. Entonces, por eso me gustan las velas de azufre. Tres velas de azufre. Se toman las tres velas en la mano izquierda. Se bendicen con la mano derecha en tres veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Correcto? Muy importante eso. Se deben de colocar las velas en triángulo. Entonces, vamos a suponer, el caso que vamos a tener ya es un entierro. Dijimos que era el arrierito, en fin, el comerciante aquel. Entonces, listo, vamos a poner las velas en triángulo. Entonces, con las entidades, cuando ya tenemos esa oportunidad de hablar con ellos, ellos nos dicen que quieren. Entonces, unos dicen, aguardiente, anís. Entonces, se les coloca una copita de aguardiente o se rocía aguardiente en el triángulo de las velas. Correcto. Les encanta. O otros dicen, no, yo quiero tabaco, el aroma, sentirlo. Recuerde que es una entidad que asume que está vivo aún. Y, por ende, le sigue gustando las cosas que le gustaban. Si era tomar aguardiente, le gusta el aguardiente. Si era fumar, le gusta fumar. Si era fumar tabaco, le va a encantar el tabaco. Entonces, es una manera de ofrendar. Entonces, ¿cómo se coloca? Si es en el entierro, entonces colocamos las tres velas en triángulo, una copita de aguardiente que se le va a dejar allí. Correcto. Podemos utilizar un incienso, un copal, por ejemplo, que es muy bueno para purificar el espacio. Si ya hubiéramos tenido el contacto con él, entonces se coloca un tabaco de manera que le dé el aire, que se vaya consumiendo y todo lo demás. Muy importante, cuando yo voy a prender las velas, yo voy a prender las velas por el alma del espíritu del alma que está en pena. Coloco la primera, la enciendo, hago un Padre Nuestro bien hechecito, como nunca lo he hecho en la vida. Posteriormente, en la segunda, la misma forma. Y en la tercera, listo. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántos Padre Nuestros? Tres. Por cada de las vamos a hacer uno. ¿Ok? Posteriormente, puedo rociar, hacer un círculo por fuera de las velas y rociar un círculo en Agua Bendita. Ojalá de tres iglesias o de siete iglesias. Entonces, correcto, se hace allí y lo que yo voy a pedir en ese momento es a la entidad que está ahí, que está en pena, que se comunique conmigo a través de sueños para que me dé las indicaciones de qué manera quiere que yo le ayude. Por ejemplo, me tocó con una gente que vino de Manizales hace poquito. Ellos, demás que se van a ver en este programa porque no se lo pierden, testigos de ellos. Ellos vinieron de Manizales hasta mi consultorio y yo les dije, van a ofrendar qué les va a decir, qué es lo que van a hacer y efectivamente le dijo qué tenía que hacer. Lo que pasa es que la petición era algo fuerte, ya son elecciones que ellos toman y todo lo demás. ¿Entendido? Ok. Si fuera para un indígena, un indio, hacemos casi que la misma situación, a pesar de que los indígenas no creían en oraciones ni en cosas, lo hacemos por nosotros. De igual manera, el hecho que yo leve una oración al Creador por esa alma, sin duda alguna le va a servir enormemente. Pero entonces ya no voy a ofrendar con aguardiente, sino con chicha. Y se debe de colocar en un totumito. ¿Entendido? No puede ser ya ni en una taza, ni en un totumito como tal. ¿Entendido? Se puede colocar el incienso de copal también. Hago el Padre Nuestro, también encierro el círculo en agua bendita. De igual manera también le digo que me manifieste en sueños, cómo debo de ayudarle. Y todo lo demás. En este momento hay un proceso, con una gente del Chaparral Tolima, que les estoy ayudando. Y efectivamente hicieron el proceso. Y yo voy a comeyana y me dicen, vea, lo que pasa es que sí se nos apareció la entidad, pero nos hablan indígena y no podemos entenderle. O le hubieran dicho que le hubieran hablado en español, ellos pueden hacer eso. Y bueno, hicieron el proceso, volvieron a soñar con la entidad y ya les dijo, vengan, quédese aquí. Y les señaló cuál es el lugar y todo lo demás. Y miren qué tan importante es esto. Definitivamente es una cosa que hay que experimentar. Por supuesto, claro que sí. Hay algo muy importante de bien, estos cinco minuticos que no quedan porque esto en televisión es volando. Y es el tema cúspide de todo este recorrido, la excavación. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo se debe dar? ¿Cómo debe propiciar uno el espacio para ello? Bueno, en primer lugar en los hallazgos podemos encontrar unos huesos, restos, entre otros. Esta es una excavación que se hizo en el norte de Antioquia. También vamos a decir el municipio por ciertas cosas. Cuando se encuentran restos, y máxime si son de indígenas, el ideal es que vayan a río. Que se pongan en un río o se tiren a un río. Porque va a permitir poder purificar esa energía. Hay dos cosas que purifican, el fuego o el agua. ¿Entendido? Entonces, estos elementos nos van a servir precisamente para purificar estos restos que nos encontramos allí. Hay personas que cuando van a hacer excavaciones, hacen un huequito. Por ejemplo, aquí está una excavación que mira que ya hay un resto de algo allí, al fondo. Entonces, es importante en una excavación trabajar amplio, de un 3x3. Yo siempre he dicho que hay que trabajar ampliamente, que no se puede trabajar estrecho. Porque en el ámbito de trabajar estrecho, lo que vamos a hacer es que nos vamos a embotellar y no vamos a poder lograr absolutamente nada. Entonces, entre más amplio se trabaja, que mejor. Muy importante, ya lo he dicho varias veces, no utilizar ropas oscuras, correcto. Procurar no utilizar prendas rojas, mucho menos negras. No consumir alimentos en estos lugares como tal. Si se va a tomar que sea agua y fuera del hueco. Esperar un momentico y retornar nuevamente. Entonces, muy importante el tema de la excavación. Ahí habría que dar otras recomendaciones muy tremendas también, pero nos quedaríamos aquí. Más adelantico. Excelente. Este programa del día de hoy es Secretos del Guaquero 9, porque en tu canal de YouTube ya has tenido la oportunidad de montar 8 programas más. Efectivamente, vamos a hacer... ¿En qué canal las personas se pueden suscribir para tener la información? Claro, por supuesto que sí. YouTube va a ser la llave, perdón, el secreto del guaquero 9, 10 y 11, porque lo vamos a dividir en tres partes. Perfecto. Obviamente en YouTube me van a buscar como David Granda o como la llave de los secretos. De igual manera allí nos van a encontrar. Muy importante a veces porque hay personas que nos llaman y me dicen, perdón, ¿esa es la llave de los secretos? Otros como que sí, escuchan muy bien y dicen, ¿el secreto del guaquero? Sí. Claro que sí, pero no hay ningún problema. Al fin y al cabo todo es la misma línea. Somos uno. Ok, y de igual manera los voy a invitar para que obviamente se suscriban a mi canal en YouTube y allí les va a llegar obviamente datos, información y cosas que sin duda alguna van a ser de mucho interés para ustedes. Muy bien, entonces ahí están las líneas en pantalla para que se comuniquen con David. Con él también pueden encontrar todo lo que son insumos y accesorios para todo, acceder a todo este mundo de la guaquería y el de encontrar tesoros. Desde velas de azufre, copal, incluso copal mexicano porque es el que manejo, copal mexicano, varillas de radiestesia, manejamos péndulos y obviamente una buena asesoría. Muy bien. Ojo eso para que no se desestafara. Perfecto, hay un taller este fin de semana muy especial, ojalá nos aparezca la imagen en pantalla para que todos lo vean. Se llama precisamente Economía del Ser. Correcto. Amsatera es una escuela de formación del ser en las que estamos involucrados no solo David y yo, sino también nuestra compañera Andrea Molina. Un saludo para ella que estáis que muy juiciosa por ahí viéndonos. Sí, especialista en sanación akashica y todo lo que tiene que ver con Meto Integra. Nos unimos para hacer de esto siempre algo muy atractivo para las personas que quieran despertar a una realidad diferente. Se pueden comunicar a los números que están en pantalla e inscribirse para este domingo de 9 y 30 de la mañana a 12 del día en el auditorio del Centro Comercial Obelisco. Lo mejor de todo es gratuito. Es gratuito. De un aporte voluntario. Si le nace, si no, allí lo esperamos, precisamente para que aprenda a manejar esos business, ese buen dinero, ese juicio. Exacto. Desde la energía y con conciencia. Exactamente. Esa es como la idea. Muy bien. Entonces, esto fue entonces por ahí la llave de los efectos. Muy contenta de haber estado con ustedes presentándoles esta gran persona tan sabedora de toda esta información. Ya saben que nos pueden contactar. Estamos en Samsara, en el Centro de Terapias Integrales. Se pueden comunicar con nosotros para realizar todo tipo de consultas, desde el movimiento de la energía y todo lo que es sanación, consultas de ángeles, reiki, sanación akásica y todo lo que tiene que ver con despertar de la conciencia. 501-7074 y 311-347-3551. Nos vemos el próximo martes de 8 y 30 a 9 y 30. Un abrazo y feliz noche. Un abrazo y feliz. Un abrazo y feliz.